Por otro lado, queremos dejar constancia, tal y como informamos a los grupos en la pasada comisión, que siguiendo la ley reguladora de la venta ambulante de la Comunidad de Madrid, en el artículo 6, párrafo 2 de la ley 1.1997, de 8 de enero, ninguna persona física o jurídica podrá, en un mismo mercadillo, ser titular de más del 5% de los puestos autorizados. En este caso, cuando se inició el mercadillo municipal, hace ya más de 5 años, los puestos eran 80, con lo cual sí se podrían establecer puestos de 5 y 5, como hay actualmente en frutas y verduras. Con los nuevos puestos, que actualmente son 35, de ellos son 10 de verduras, de frutas y verduras, no existe esta opción. Con esta propuesta y en resumen, además de lidiar las tasas correspondientes a nuestros comerciantes, para acertar la adopción del vendimiento de nuevos puestos, se pretende mejorar la imagen comercial del mercadillo como un punto de encuentro de la colaboración de Sevilla de Nueva. Nosotros continuaremos desde la Concejalía de Comercio y, por supuesto, con la colaboración indispensable también de cultura, pues haciendo actividades de promoción y animación, presentación de libros, jornadas, realización de campañas de difusión, búsqueda de nuevos puestos. Hay un compromiso desde esta corporación de que si esto se va a realizar. Recuperar el mercado y su entorno como núcleo social y que genere un tráfico interesante en los distintos puestos. Por todo ello, pedimos el voto favorable de todos los grupos, invitados, como no puede ser de otra manera, a ser partícipes de nuevas propuestas, de acciones, para potenciar y fidelizar nuestro mercadillo con más de 5 años de vida y que se convierta así en un mercado de referencia dentro de nuestro entorno. Gracias. Muchísimas gracias. Una vez hecha la exposición, por parte de la concejala, le tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Sí, la concejala de Comercio nos explicó el bien de su turno a la acatada discusión cuál era el motivo de la ordenanza y era bajar la tasa de ocupación y a la vez aliviar los metros de ocupación con el fin de potenciar el mercadillo de los domingos. No nos parece que recibimos las respuestas adecuadas y aún voy a votar. Grupo Municipal Izquierda, Daniel Osvalde. La cantidad de puestos en el mercadillo se ha ido reduciendo sin parar, como nos ha comentado ya la concejala. Uno de los motivos es la tasa aplicada, que hasta ahora era la más cara de la zona, incluso mayor que la de otros muy grandes y con mucha afluencia de público. Los reducidos de las ventas y los márgenes alejan a los comerciantes de nuestro pueblo, por lo que esta medida dirigida a facilitar la permanencia de los puestos actuales y esperemos aumentar el número en el futuro, nos parece muy afectada. Grupo Municipal Izquierda, Daniel Osvalde. Nuestro grupo también está de acuerdo en que hay que reducir el imprecio de las tasas para poder incrementar la ocupación. Se nota que ha habido bastante minoría en estos últimos años. Lo que sí que, bueno, pues en esta exposición no hemos tenido conocimiento, al final, del precio de esos puestos de mercadillo. Entiendo que quedarían primero solo dos en lugar de tres, que era la primera propuesta. Sí, en la propuesta, en la comisión, eran tres medidas. Tres por tres, seis por tres y ocho por tres. No, hay solamente dos medidas. De seis por tres y de ocho por tres. Y el precio final, que en la propuesta era también el de 18 metros, era 250, era un 150, y el de 24 metros, puede ser 350. Perfecto. Aquí nuestra opinión es que los metros debían ser al mismo coste, porque efectivamente el de 18 metros, 150, son a 8,33 el metro cuadrado. El puesto, que es un poquito más grande, 24 metros, si vale 350 euros, saldría a 14,58. Mucho más caro que el puesto que es inferior, cuando normalmente la progresión suele ir a la inversa. Nuestra propuesta es que sean, en ambos casos, el precio a la misma tasa, 8,33. Se ha expuesto, se ha indicado, parece ser, que esto es para cubrir la limpieza de esos puestos. Pero efectivamente, a nadie le obligan, a un putero no se le obliga a coger un puesto de 24 metros. Podría coger unos de 18 metros, pagar menos y ensuciar lo mismo. Pero es claro, la dimensión no lleva implícita la suciedad, sino que eso lo llevaría a la actividad. Si no se puede cobrar distinto por actividad, pues tampoco se debería cobrar más por tener más metros. Es más, si un flutero puede coger dos puestos de 18 metros, pagaría 300 euros, que es menos de 350, que pagaría otro que tiene solo 24 metros. Entonces, ese era un poquito lo que nosotros pretendíamos que se ajustase, que la tasa sea la misma por metro, para que sea igual de justo para todos los grupos. Nosotros vamos a votar a favor, porque efectivamente, todo va a ser una reducción de precios, va a ser beneficioso para estos comerciantes, pero creemos que debería ajustarse para que todos paguen el mismo precio. Por eso nuestra propuesta, en este caso, serían los 18 metros, que paguen 150 euros, que es la propuesta de la concejalía, y los de 24 metros, que pagasen 200 euros, al mismo precio, 8,33 euros. Al final, creo que solamente son tres los puestos de estas dimensiones, pero claro, tampoco, y estos deberían cargar con el sobrepresión del coste de la limpieza de los demás. Esta es nuestra propuesta. Por alusiones, le quiero comentar, esto sí ha sido hablado con los propios puestos de comerciantes. Los de frutas y verduras, concretamente los tres, normalmente tienen 10 metros, porque 6 es insuficiente para ellos. O sea, que en este caso, se ha hecho con un conocimiento de la causa y el porqué. No es que solo no podamos, a través de servicios de limpieza, etc., posponerles una tasa específica, etc., sino que es que, evidentemente, ellos ocupan más espacio, con lo cual no tiene mucho sentido, ni sería muy justo ni equitativo, que los frutas y verduras tienen una venta bastante superior a los de ropa, hogar, textil y otras actividades, y no sería, creo que no sería muy justo ni equitativo, porque supondría una bajada del 50 o del 75%, si hiciéramos lo que ustedes pretenden. Con lo cual, no habría equidad en ese aspecto. Y los que llevan todo el tema de textil y de hogar, pues, evidentemente, no estarían de acuerdo con la propuesta. Como le decía anteriormente, según la ley reguladora, tampoco existe la opción actual, porque son 35 puestos los que hay, bueno, concretamente son 35, pero los que se están poniendo físicamente cada domingo, como nuestro mercadillo son 33, no hay opción de que puedan poner dos puestos. No la hay. En el caso de que se aumentara, que es la pretensión de la concejalía y de todos los grupos, evidentemente, por el bien de nuestro municipio, que para eso trabajamos todos en ello, pues, lo millaríamos. Pero les puedo asegurar que no hemos intentado hacerla de la forma más equitativa y justa posible, porque si hicieran lo que ustedes quieren, pues, imagínense, si ahora mismo un comerciante normal está pagando, pues, 800 euros anuales, y los fruteros, como tienen dos puestos de 5x5, que son 10, pues, es el doble. Si hacemos lo que ustedes pretenden, pagarían menos de 600 euros, que es lo que están pagando. O sea, 800, no. Ahora pagan 800, van a pagar ahora 600, pues, pagarían incluso menos. Eso no sería ni justo ni equitativo. Nada más. Creo que, no sé si le resuelto la duda. Hay diferentes propuestas, criterios diferentes, pero el objetivo es compartido, que es bajar lo que es la presión fiscal a las personas que montan su puesto los domingos y con ello generar actividad en torno a nuestras plazas y nuestra hostelería. Si no les parece mal, podemos agotar la propuesta inicialmente planteada a lo que no... Bueno, ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Izquierda Unida? Sí. ¿Grupo Ciudadanos? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. Pasamos al punto número 7, la acción de cuentas, ejecución de presupuesto, primer trimestre de 2016. Bueno, como todos los trimestres, hay que servir al Ministerio de Hacienda, la ejecución del presupuesto y luego hay que dar cuenta al Pleno de cómo ha resultado esta ejecución. Entonces, el resultado de la ejecución del presupuesto en el primer trimestre nos dice que hay un nivel, que el nivel de deuda viva es de 2.689.133,33, que se cumple con la... que existe capacidad y necesidad de financiación de la corporación local, no se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria en menos 115.188,02, debido a... es un problema de desfase de contabilidad de los ingresos y los gastos y que se cumple con el objetivo de la regla del gasto. Simplemente es dar cuenta de la ejecución del presupuesto del primer trimestre. Muchísimas gracias, señora interventora. No sé si algún grupo quiere formular alguna cuestión. No sé, va a ser una noción en cuenta. Por tanto, pasamos a la aprobación de la urgencia de las mociones y al debate, ¿no? Sí. Pues para este pleno, con carácter extraordinario y fuera de los límites formalmente establecidos en el reglamento del régimen interno de este pleno, se han presentado cinco mociones por parte de grupos políticos y una iniciativa popular por parte de una entidad. En primer lugar, no sé si quieren ustedes que votemos en la urgencia de las seis iniciativas. Sí. De una en una. Sí. En primer lugar, el grupo popular ha presentado una moción para declarar persona non grata al señor Otegi en el municipio de Sevilla-La Nueva. Pasamos a la votación de la urgencia del grupo socialista. Ah, sí. Pues... ¿Pero hay que votar la urgencia? Sí. Primero hay que votar la urgencia. Yo quería decir que me permite... Vamos uno a uno si quieren en el grupo socialista. Sí. Volviendo al principio, había presentado las mociones, ya sé que todas están fuera de plazo o en el sentido de que tenemos que votar la urgencia, pero las había presentado, ya había presentado alguna antes que el Partido Popular, me gustaría empezar yo, por ser la primera a presentarlas. No sé si le parece bien. Aquí, en aras de la transparencia, el debate y el intercambio de intenciones y opiniones, si es su voluntad de abatir en primer lugar sus propuestas, no hay el mayor problema por parte de este equipo de gobierno. Gracias. ¿Se vota la urgencia, entonces? Vamos a votar la urgencia de la primera presentada por el grupo socialista que es de banda atrovista. No. Primero votamos la urgencia. La urgencia. El orden, me gustaría presentar yo también. Hombre, pues si es tan amable, el orden se ajustará a lo que lo presenta usted en el registro. Bueno, pues esa, como ya le he dicho, la retiraba antes del tema. Y luego tiene usted la de rechazo, supresión a la infantil de tanto a sevillano. Sí. Urgencia, el grupo izquierda de la vida. Votamos la urgencia. No, pero ahí vota la urgencia. Ah, pero... Sí. Sí, perdón. El grupo municipal y ciudadanos. Sí. El grupo popular. Sí. En tercer lugar, el grupo socialista ha presentado una moción con carácter de urgencia por la celebración de Lía Internacional contra la LGTBfobia que fue el 17 de marzo. El grupo socialista. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? De... Parece que va a correr o bien. Bueno, el grupo socialista tiene que haber propuesto. Grupo Izquierda Unida. Sí. Grupo Izquierda Unida. Sí. Ciudadanos, el grupo socialista. Disculpe, el grupo popular. Sí. Para aprobar su debate a continuación. Y luego... Es que tenemos algún micrófono abierto. Perdón, el grupo socialista. Y en último lugar tenemos la propuesta o iniciativa popular presentada por el AMPA del Colegio Antón Sevillano contra su presencia redabla de tres años. Grupo socialista. Yo estoy... Soy adjunto. Hay adjunto de una más. Además de... Ah, sí, la de... Sí, tiene usted razón. Designación representante del gobierno en proceso electoral. Eso es. Pues procedemos a votar primero designación representante del gobierno en proceso electoral. Sí. ¿Irgea Unida? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Y grupo popular? Sí. Y en último lugar la iniciativa popular. El contenido de su moción, de su exposición de hechos es el mismo, idéntico que la moción presentada o la iniciativa popular del Colegio AMPA Antón Sevillano. ¿Quieren que la debatamos conjuntamente o es idéntico? Sí, si es la misma yo creo que los grupos no tendrán ningún inconveniente encontrarlas a la vez. Yo no sé, la diferencia es que usted pues presenta una moción y el AMPA únicamente en idénticos términos hace... Señor presidente del AMPA ¿Tienen ustedes alguna...? No, ninguna. Vale. ¿Y el Grupo Municipal de Ciudadanos? ¿El Grupo Municipal de Ciudadanos? ¿Y el Grupo Popular? Sí. Disculpa, ¿no es que tú? Preferimos ser nosotros desde el AMPA los proponentes que están también. A ver, vamos a ver. ¿Y lo que nos ha consultado? Se ha consultado al presidente ha dicho que sí y vamos a seguir un poco en lo que han establecido. Bueno, el primer número...